No sólo porque no habrá transporte público de pasajeros, sino porque si vos querés ir a trabajar caminando, en bicicleta o en taxi, también será complicado, acá al menos, allá en Buenos Aires no habrá movilización, acá sí habrá movilización y corte. Ustedes escuchaban, la movilización comienza a las 10 de la mañana en la Plaza Urquiza y de ahí van a caminar a la Plaza Independencia. Y además habrá corte en el Puente Lucas Córdoba y cortes en las rutas del interior. A ver las placas, recordamos esto, esto es para hoy, hoy lunes 24, feriado por un aniversario más de la batalla de Tucumán, hoy no abren los bancos ni comercios, los ómnibus sí circulan hoy, pero como un día de domingo, cada media hora, 40 minutos aproximadamente, recolección de residuos se va a realizar únicamente dentro de las cuatro avenidas principales y esto es lo que les recordaba hace un momento, acá adelante tienen que agregarle un no, un N y una O muy grande, no funcionarán con normalidad, cine, shopping y supermercado, hoy no abren nada, porque les recuerdo, el día del empleado de comercio es el miércoles, pero el festejo se trasladó para hoy, hoy no hay comercio. Vamos a ver la siguiente placa, ahora sí ya entramos a hablar de lo que va a ser el paro de mañana directamente, presten mucha atención, bancos y comercios, los bancarios fueron los primeros en ratificar que mañana se van a pegar al paro, por lo que la actividad bancaria finalizará, finalizó ya el viernes pasado y se retomará recién el miércoles de esta semana. Ómnibus, el titular de la Unión Trambiario, su automotor, Roberto Fernández, esto a nivel nacional, confirmó que el gremio se suma a la protesta en rechazo a las políticas económicas del gobierno nacional, en consecuencia, mañana no circularán los ómnibus urbanos e interurbanos, ni de corta ni de larga distancia. Dice, no habrá movilización, esto es en Buenos Aires, les recuerdo, acá en Tucumán sí. Bueno, esto con respecto a los bancos, a los comercios y a los ómnibus. Vamos a ver la siguiente placa, también para conocer el resto de las actividades, cómo van a funcionar en la jornada de mañana. Educación, los gremios docentes, escuelas, colegios y universidades, también se suman al paro, esto es ATEP, APEN, ADIUN y SADO. Todos esos gremios adhieren a la medida de fuerza de la jornada de mañana, por lo tanto seguramente no habrá clases. Y comercio, los trabajadores de comercio, bueno, esto es lo que le mencionaba yo hace un momento, que no van a trabajar mañana. Bueno, esto en realidad, esto depende, ¿no? Depende del empleador y del trabajador, ¿sí? Porque por ahí algún empleador, algún dueño de comercio, lo abre, abre las puertas de ese local, lo atiende con la familia, o por ahí algunos trabajadores se quieren sumar también. Eso va a depender de cada uno. Pero en principio, SEOC, que es el sindicato que nuclea a los empleados de comercio, ya anticipó que se adhiera a la medida de fuerza convocada por la CGT a nivel nacional para la jornada de mañana.